¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente, Captain Iceman, llegando al aeropuerto de Atizapán de Zaragoza, Juliet, Juliet Charlie, o Mike, Mike, Juliet Charlie, con el código ICAW. Aquí, con una elevación de 8.120 pies, nos estamos aproximando la pista 2-2. Aquí el extrabrago india Golfo Oscar Piper Seneca 2. Aproximación en el final largo para la 2-2. Reportamos cuando final corto. Y ahí se podría escuchar la voz de Reyitos. Para los que no han volado de Atizapán, bueno Reyitos era nuestro torrero. Un abrazo Reyitos. Pues me he estado trabajando en el escenario aquí de Juliet, Juliet Charlie. Y he estado buscando aquí los overlays para el OpenStreetMap, han quedado bastante bien los arbolitos al pie de la cabecera de la 2-2, han quedado muy bien y el terreno pues lo he estado ajustando con el Orto4xp, el Orto4xp, y ahí vamos, tranquilo Scorpion, tranquilo. Ahí, pista asegurada, potencias fuera, aguanta a gusto, papá, a gusto, a gusto, a gusto, déjalo correr, vamos a empezar a aplicar frenos, ya lo dejé correr mucho, bueno pues vamos aplicando los frenos un poco más, y ya te pasaste Charly, no, todavía la sacamos, yes, sí. Vamos a darnos la vuelta de ratero aquí para desalojar por Charly, y estamos llegando aquí, ahí tenemos a Aerotex, que era donde se encontraba la escuela de vuelo Aerotex, que es donde aprendí a volar. Y aprendí a volar precisamente en este CNK-2, que es el que estamos volando en esta ocasión, en el Extra Bravo Indio Golf Oscar. Y vamos por la derecha y lo vamos a parar en combustibles. Este escenario, como les digo, lo he estado trabajando, haciendo los hangares, modelando los hangares, ahí si hay alguien que esté viendo el video, que tenga fotos de referencia, sobre todo de la zona de los hangares, ahí donde está la escuela de vuelo aire. Y el de daños, pues se los voy a agradecer muchísimo, porque me faltan esas fotos de referencia para poder terminar de modelar esa parte. A los hangares que están cerca de la 0.4, esa ya más o menos los tengo a un, digamos, 90%, y vamos llegando a combustibles. ¡Ay, ahí está el Quique! Bueno, espero que les haya gustado este video cortito, y pásenla bonito.